Fragilidad, carencia y vulnerabilidad en un reducido espacio. Es desolador decirlo, pero son miles los que viven así en nuestro país. Parece una realidad escondida. Por eso, quisimos mostrar algo que muchos desconocen y no se imaginan cómo realmente es desde adentro. Por eso, presenciar cómo una comunidad le hace frente a un virus rebelde, incontrolable y que se hace aún más complejo de eludir en condiciones precarias. Fuimos hasta San Bernardo, Villa Todos los Santos. Aquí está este albergue comunitario. Se ubica en una zona con cuarentena. Ahí nos recibió Karina, encargada del recinto. Hasta ahora, no hay, o más bien no sabe con certeza si hay alguien contagiado con COVID-19. Nos contó su historia. Llegué a la calle trabajando como taxista, conocí a unos abuelitos y así les di comida. Y así fue como esto se fue generando poco a poco, que ellos llegaron cada día más acá a la casa. ¿Cómo lo haces tú para pagar el arriendo, para mantener a esta gente? Bueno, gracias a Dios, hasta tres días atrás pagábamos un millón doscientos de arriendo en un lugar en el bosque. Y como estábamos reparando esta casita que es mía, ya nos pudimos trasladar para acá y aquí, gracias a Dios, nos pagamos arriendo ahora. Karina, ¿nos muestras la casa? Sí, claro. ¿Cuántas camas tienen acá? ¿Cómo lo hacen? Acá nosotros tenemos, nos caen 16 camas, 16 camarotes en realidad, que eso hacen 32 personas. Pero ayer, por ejemplo, nos llegó una persona y no teníamos cama y tuvimos que hacerle un espacio ahí entre la escalera y el baño, poder ponerle un colchón porque eran las dos de la madrugada y no podíamos decirle que no. Entonces tuvimos que prácticamente hacerlo dormir en un colchón porque le dijimos, bueno, tenemos cama, amigo, para tenerte, pero esto es lo que te podemos ofrecer, si te parece. Y dijo al tiro que sí venía, pero prácticamente con hipotermia a las dos de la mañana. Karina, es preocupante. Mira, acá en cualquier tipo de caso, esperemos que no ocurra, caso que ustedes tengan algún caso positivo acá, no hay distanciamiento social acá, es imposible. Exactamente, por eso le he nombrado a usted anteriormente que teníamos asinamiento acá. Lo que nosotros necesitamos mucho, que hemos estado en programación con el EAM, es la idea de poder restablecer a los adultos mayores que son preocupantes. Claro, miren, mostremos acá un poquito porque una cama está pegada tras la otra y así sucesivamente hasta tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una fila de seis camas. Al otro lado, lo mismo. Entre las 35 personas que duermen aquí, hablamos con Felisa. Preocupa su condición si aparece el virus. El virus tiene una enfermedad crónica. Tengo cáncer, cáncer terminal. En San Bernardo, en Inmuenas, en Bergui, me recibieron porque no están aptos para las personas con cáncer. ¿Cuánto tiempo lleva acá? Yo llevo dos meses. Dos meses y como yo aporto con ella, he ayudando a los abuelitos que son más viejitos que yo. Hace solo días, Juan vivía en la calle. Hace lo posible por cuidar al resto de la comunidad. No, va a ir al corcel y mantener el limpiecito, todo como corresponde. Me tarde no salir porque esta es una zona en cuarentena. Ah, por supuesto, por supuesto. Y así siguen los casos con las personas de la tercera edad. ¿Cómo se siente usted acá? ¿Cómo lo han tratado? Bien, bien. ¿Está tranquilo? ¿Qué hace durante el día? ¿Puede descansar? Sí, descanso todo el día. ¿Se alimenta bien en estos días? ¿Importante? Sí, sí me da harta comida aquí. Bueno, llegué acá enfermo, con unos ataques, no tenía donde vivir y tuve la suerte de que me recibieran acá. Ella es la señora amada. Ella nos llamaron por Facebook, que habían unas vecinas que se hacían cargo de la abuelita. Bueno, ella no está en la abuelita, ella tiene 53 años. Tiene epilepsia y tiene Parkinson. Y estaba en abandono prácticamente por su familia. Tiene un solo hijo, pero no se ha hecho cargo porque no tiene los medios para hacerse cargo. Y ella llegó acá en desnutrición, estaba pesando 29 kilos cuando llegó. Hace solo unas semanas estuvimos en el albergue que administraba antes Karina. Las condiciones eran similares. Se cambió a San Bernardo por un tema económico. Ella vive de donaciones, recolecta cosas, las vende en la feria. La verdad es que ha sido bastante complicado porque por el tema de la contingencia, que estamos en cuarentena, nos ha costado mucho salir. Gracias a Dios Carabineros nos ha dado unos permisos para poder salir durante 15 días. Y así es como podemos salir a trabajar. Sabemos que no podemos salir a trabajar, pero si no lo hacemos, no tenemos cómo poder pagar las cuentas, poder pagar la comida. Todo lo que conlleva tener un albergue con 35 personas hoy. ¿Cómo obtiene esos permisos de 15 días? La comisaría de San Bernardo, las 62 comisarías, nos otorgan esos permisos para la gente que está acá en la feria y para yo para poder salir. Perfecto. ¿Qué haces tú acá? Cuéntanos. Todo esto que está acá, todo lo que nosotros hacemos reciclaje en la noche y donaciones que la gente da, que a nosotros no nos sirven en el albergue, se utiliza para hacer ventas de bodega, ventas de garaje y venir a las ferias libres para poder generar los ingresos que necesitamos más consecutivamente también, conjuntamente con el camión que se hace en flete. De esa manera se obtienen recursos y se compran alimentos para la comunidad. Ellos pasan el día a su manera, están cómodos, contentos, solo esperan que todo siga igual, que no aparezca nada de esta pandemia que puede interrumpir o quebrar esa sensación de tranquilidad. Hay mujeres y hombres acá, toda la gente en abandono, en situación calle, diferentes comunas de Loprado, San Bernardo, La Pintana, El Bosque, diferentes comunas acá nosotros tenemos. Ayudamos a todo aquel que lo necesite, porque la verdad es que nosotros no hacemos distinción de nadie. La idea es poder ayudar con amor y así es como nosotros hemos estado funcionando hasta hoy, pues somos una gran familia. Y la gente más joven es la que más ayuda. Claro, la gente más joven es la que más ayuda, a los abuelitos que menos pueden. ¿Qué hace la gente joven acá, por ejemplo? Hace el aseo, ayuda a cocinar, ayuda a limpiar, ayuda a mudar a los abuelitos, porque hay como siete abuelitos que se mudan. Entonces la idea es que ellos nos ayudan a nosotros con su trabajo prácticamente. Karina, Felisa, Juan y el resto del grupo, en base a esfuerzo, han logrado mantener en pie este albergue. El hacinamiento es lo que provoca temor. Saben que es imposible sobrellevar un episodio de coronavirus. ¿Qué hacer si aparece? Se preguntan cada día cómo enfrentarlo. A eso no hay respuestas. Esperar, ser prolijo en la limpieza y cuidarse entre todos. Es lo único que está al alcance.